El recuerdo de Cangamba revive en cada agosto. Aquella fue sin dudas una acción heroica. Fueron ocho días de intensos combates, pero de esos ocho días hubo seis que no hubo alimento. ¿Crees que no hubo agua? Los ocho días fueron de una presión constante del enemigo. Hubo situaciones extremadamente difíciles por los muertos, por los heridos. Eso crea una tensión en los que combaten. Recuerden que eso era un espacio de terreno muy pequeño, aproximadamente un campo de fútbol, pero ahí estaban los cubanos. Y había un número de angolanos que se refugiaron ahí por las condiciones que estaban. Y lo que parecía más fuerte que era el puesto de mando de los cubanos, una granada de morteros penetró y el día que penetró y explotó, mató a cuatro, entre ellos al médico. Esas son cosas que impactan. Porque Cangamba era una bola de fuego, pero también era una bola de espíritu, una bola de conducta. La gente tenía una disposición. Cangamba es símbolo de resistencia. Porque Cangamba fue la representación en miniatura de lo que vive el pueblo cubano. Nosotros, si allá estábamos rodeados, aquí estamos bloqueados desde hace más de 60 años. Si allá había que resistir, aquí llevamos bastantes años resistiendo. Y esa capacidad de resistencia que tiene el pueblo cubano, esa capacidad también de defenderse, de resistir haciendo, eso fue lo que vimos en Cangamba. Hay cosas que te llegan realmente al corazón, las viviste, las viste, y esas vivencias están, a pesar de que llevas unos 40 años. Me impacta el valor de la gente. La gente resistió con mucho gusto, a pesar de todo, resistió, guapio. Me impacta el papel de la juventud. Ustedes tienen que recordar, destino especial, la edad promedio era 24 años. Y si yo le tengo que decir algo a la juventud, porque estuve en Cangamba, lo único que quiero decir, yo quisiera estar ahora con la edad que ustedes tienen, para participar con ustedes en lo que hacen, en lo que luchan, en cómo trabajan, en las condiciones que están. Y confíen, sean revolucionarios y patriotas, no se rindan. De los cobardes nunca nadie ha escrito nada. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.